A las dos, y a las tres, y a las tres, mira, mira aquella de negro con la boca abierta, y a las tres, y a las tres, mira la, la niña como que iba con un plato de comida y ahí se lo alcanzó. La niña, la niña. Qué barba, eh, qué barba. A ver, no va a ser, no, falta la duda de los hombres. A ver, los caballeros, por favor, al centro de la pista, los amigos.